He visto varias veces a gente criticar a personas que viven en la calle porque no aceptan ir a un refugio, por ejemplo, o que los metan en determinados sitios o por no aceptar determinado tipo de ayuda. Yo creo que la gente que critica eso no entiende realmente la situación de esa persona que va bastante más allá de estoy en la calle durmiendo. No sé si el 75 o el 85% de la gente que vive en la calle padece lo que llaman problemas mentales, aunque todo el mundo los padece, pero padece problemas mentales diferentes a los de la mayoría en esta sociedad. Lo cual lo convierte en un marginado. Entonces esa gente, dentro de la cual me incluyo, yo viví dos meses en la calle, que no es lo mismo que vivir dos años ni diez años, pero un poco te hace esa manera de ir. Yo estaba muy deprimido, tenía mucha ansiedad, yo me quería morir. En España estuve igual dos semanas o así viviendo en la calle, donde más estuve es en Italia, que fui a recoger manzanas a Trentino, a Trento, por allí en el norte, cerca de Austria, en las estribaciones de los Alpes, en el Valdinón. Y yo tenía 17 años. Y llegué allí bastante pronto, la verdad, en septiembre, y fui con tres colegas, y íbamos con las mochilas andando de pueblo en pueblo, que eran pateadas de 30 kilómetros, 20 kilómetros, con todo a cuestas. Y luego tenías que ir casa por casa, diciendo si querían gente para trabajar. Y te decían, no, si vamos a costo. Que era como, estamos llenos, necesitamos a nadie. Y dale que te pego, dale que te pego. A mí me daba, a mí no me gusta eso de ir llamando a la puerta de nadie y solicitando cosas, pero bueno. El tema es que dijimos, no podemos andar así. Se tiene que quedar uno con las mochilas y los otros tres ir a buscar curro. Y dijimos, vale, me quedo yo primero con las cosas. Me quedo yo primero y volvieron ellos tres, o sea, ellas dos y él tres, o sea, ellos y ellas, él y ellas. Y los tres habían conseguido curro. Y me quedé yo con mi mochila y sin curro. Y luego tuve muy mala suerte porque estuve buscando y buscando y buscando y no sé por qué no me cogían a ningún sitio. Todo esto viviendo en la calle y durmiendo en la calle. Habíamos sido, cuando llegamos, habíamos acampado en un lago que había cerca de, no muy lejos de Clés, pero en un valle, había ahí abajo un lago. Y había alguna gente acampando allí que también estaban, tenían ahí como su campamento y desde ahí iban a buscar curro. Y al principio un poco hicimos eso. Nos compramos un trozo de plástico para hacernos algo así, que te despertabas por la mañana, había una condensación de la hostia y estabas empapado por el lado porque tocabas con eso. Dormíamos cuatro ahí metidos. Y fue la hostia porque un día nos despertamos. Había allí muchos costras y pies negros y gente borracha y de todo. Y un día nos despertamos ahí, un mago pegando así en el plástico, fuori, fuori. Y me cago en las costras estos y tal. Lo saco a la cabeza y me encuentro un carabinieri ahí. Y que esos son peores que la Guardia Civil, eso es terrible. Y diciéndome, documentaciones. Y yo, vale, va, espera. Aspeta. Aspeta un áctimo. Y entro y vengo a la documentaciones. Y estaba todo lleno de carabinieri, militares, policía. Vieron con un helicóptero por una acampada ilegal de unas 125 personas. Trajeron incluso vehículos de los bomberos porque nos detuvieron a todos por acampada ilegal. Y no cabíamos todos en los coches de policía y carabinieri. Y fuimos haciendo una caravana de carabinieri y otra peña hasta la comisaría en Clés. Donde a las tías las desnudaron y a los tíos no las desnudaron. Donde dieron balizas y no sé si torturaron a más de un chaval porque se veían gritos desde un sitio que sonaban muy feos. Donde allí nos avisaron algunos italianos de que tú no firmes el papel que te dan porque lo que estás haciendo es autoinculparte. Entonces tú di que no entiendes y que no firmas. Entonces se llega allí y me dijeron, firme, firme. Y yo, ya no firmo, ya no capisco ni ente. Que firme, que firme, que no firmo, que no capisco ni ente. Y se lo repetí como tres veces y cuando me voy a ir me viene un carabinieri ahí enorme con una escoba y me dice Venga, barri. Y yo, ¿cómo que barri? Si yo no enfato ni ente. Que barri, no me rompí, colioni, que no sé cuál, tío. Tranqui, tranqui, que barri lo que quieris. Cojo la escoba, empiezo a barrer y nada más hacer así me la quito y dice, venga, vete. Era una simple maniobra de sometimiento. Es decir, mira, haces lo que yo quiero. Pues bueno, después de eso nos quedamos 125 personas durmiendo en las calles. Dormíamos primero cerca de un convento donde daban de comer a la peña pasta con tomate y... Pasta con tomate. Y bromuro. Y un poco de queso. Yo como no comía queso y el bromuro no me llamaba mucho la atención, pues yo no comí pasta. En un mes y medio que estuve en Italia no comí pasta ni un día. Lo cual es increíble. Y pizza tampoco. Porque en la calle, pues, nada. Yo me acuerdo que robaba comida y compraba botes de garbanzos y lentejas y habichuelas y así. Y me comía eso. Un día, ¿qué se llama? Un monje, ¿qué coño? Yo qué sé. Nos despertó lanzándonos una botella que le cayó al lado de la cabeza a una colega. Casi le abrió la cabeza, rompió la botella allí. Y ya nos fuimos de allí. Venía durante el día el padre Tichano, que era un tío bastante majo. Venía ahí con su vespa, con pegatinas del ejército zapatista de liberación nacional. Y fotos del Che y roys comunistas y así. Y el tío era bastante guay. Y nos daba así cosas que necesitábamos y tal. Bueno. Yo seguía viviendo en la calle. Y sin encontrar curro, muy deprimido, queriéndome morir. Intentando suicidarme de formas burdas como aguantar la respiración. Y con mucha dificultad para suicidarme de otras maneras por el tema este de que tengo yo una indecisión de la hostia. No soy capaz de tomar decisiones para lo más ridículo, pues para cosas de ese tipo, más todavía. De repente un tío, un día vino buscando a alguien para currar por ahí donde estaba yo. Y le dijeron varios, este, este, que lleva mucho tiempo y tal. Y vino a mí y me metí en el coche. Y yo sentí como si me estuviera secuestrando el tío. O sea, un agobio de la hostia. Fuimos ahí a registrarme al sitio de este tío trabaja. Y me fui con él y estuve tres horas currando. Y yo ahí cogiendo manzanas y llorando ahí. Cogiendo y llorando. Y yo diciendo, esto no, esto no es viable. Y fui junto a él y su mujer que estaban allí. Y dije, yo no puedo elaborar el piu. Yo sono de preso. Ah, soy de preso. Y nada, volvimos a su casa cuando terminamos ahí esa tarde. Bueno, la batería. De la cámara que se acabó. Decía yo que en la casa del tipo este, que me contrató, yo esa misma tarde ya me iba. Y me dijo, puedes dormir aquí si quieres. Y de allí la habitación. Y era luminosa incluso. Y estaba bien. Pero... Pero a mí me entró una angustia ahí de... Estoy en casa de una peña que no conozco. Me están haciendo un favor. Estoy aquí encerrado. No estoy... No me sentía libre. Me sentía... Y era como que la calle era mi casa. Y aquello era un sitio donde me estaban haciendo un favor. Una peña que además no conocía de nada. Y que, bueno, me daba un poco caraculos y así. Y le dije yo, no, no, no. Me voy a la calle. Y es en esto que la gente puede decir... Ah, te vas a la calle porque quieres. Vives en la calle porque te da la gana. Bueno. Bueno. ¿Por qué me da la gana? Bueno. Vivo en la calle porque no tengo casa. Yo no quiero la casa de este pavo. Quiero mi casa. Ah, en mi caso, en este tema quizás sea ilustrativo respecto al tema de... Lo de aceptar ayuda de determinado tipo cuando vives en la calle. O de lo que es vivir en la calle en ciertos aspectos. Pero no es ilustrativo evidentemente en el tema de... De que te den una casa. O que tengas casa. Yo entiendo que ir un mes y medio a Italia no puede implicar que me den una casa. Aunque sí creo que debería haber unos mecanismos para que la gente que va a buscar trabajo a un sitio determinado no esté viviendo en la calle mientras no consiga trabajo. Pero sí, en el caso de la gente que vive en España y que son españoles y que viven en la calle... Hombre, vamos a ver. Y... Y me iba el último y me dice... ¿Te pago o qué? Porque trabajé tres horas. ¿Te pago? Págame si quieres, hombre. Me daba todo totalmente igual. Estaba como una depresión de la hostia. Y bueno, luego salí de allí y me enteré de que habían llegado unos colegas míos. Seguí más tiempo viviendo en la calle. Fuimos perfeccionando ahí. Al final nos hacíamos unos colchones de cartones ahí de la hostia. Pero hacía un frío allí. Que era una cosa. Ya había nieve por ahí en los picos cerca de nosotros. Y no se estaba nada bien. Y cuando llovía era horrible. Horrible. Tú con una mochila ahí de... 15, 20 kilos. Andando de un pueblo a otro. Cuando llovía no te podías mover porque como te mojaras no había forma de secarte. Entonces ahí debajo de sitios en la ciudad donde te pudieras... O pueblos donde te pudieras cobijar. Y había también un refugio o algo así. En el que dormía alguna gente. Y fui un día... Y eso, ahí haciendo cola, entramos, no sé qué... Unas camas ahí. Era como lo de la pandemia ahí. Con camas de peña aquí, 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 aquí. En un chiqui muy grande. Pues algo así. Era estar como gollón de peña. Yo con una paranoia de la hostia. Te apagaban... O sea, te tenías que dormir a tal hora. Te tenías que despertar a tal hora. No te sentías cómodo con tus cosas ni con nada. Y tampoco quise volver ahí. Y claro, también te dirán... Ah, tienes ahí un refugio al que puedes ir y pasas de ir. Es que, nuevamente, eso no es mi casa. Y el hecho de que eso tenga un techo... No significa que yo vaya a estar más cómodo ahí que en la calle. Entonces, no es que yo no acepte ayuda. Es que tu ayuda no se ajusta a mis necesidades. Yo lo que necesito es una casa. Y la gente que vive en la calle, la mayoría lo que necesita es una casa. No un refugio. Ni que le dejes dormir un día en tu casa. Y alguna lo agradecerá. Pero mucha, pues... Estará en una situación como la que estaba yo. Entonces, esto de juzgar a la gente tan alegremente, sin ponerte en su situación... Es como siempre, bastante inapropiado. Y te lleva a hacer unos análisis bastante cutres. Y a tener una idea bastante equivocada de qué es lo que ocurre ahí. También el tema de... Aparte de que no quieres que los demás te ayuden mucho. También el tema de ver la pasividad de la gente ante tu situación. También es un poco... Yo no pedía nada. Yo estaba en la calle, básicamente. Pero bueno, eso. Nada. Iba a eso. Que no es tan sencillo como... Ven, hombre, te meto en mi casa. O ven, hombre, te meto en un refugio. Y ya, mira, te has muerto de frío ahí. Como le ha pasado a un tío hace poco. Porque no se quería meter en un refugio. Pues es que ese tío no tiene por qué vivir en un refugio. ¿Sabes? Ese tío tiene derecho a tener una casa. En España y en montones de países hay tropecientas mil casas vacías que no se están utilizando. Y el que haya gente viviendo en la calle, porque hay gente especulando con esas puñeteras viviendas, pues da puto asco. Y no debería ser, te meto en un refugio, sino que aquí hay esta vivienda. Esta vivienda, además, es de un banco, por ejemplo. Y no se puede permitir que este banco esté especulando con todas estas viviendas que tiene, mientras hay gente viviendo en la calle. Pero ya eso realmente, si vamos un poco más a fondo, es qué hace un banco que es privado y que no está nacionalizado. Qué hace gente viviendo en la calle. Qué hace esto de la diferencia de clases. Qué hace esto de que haya ricos y pobres. Qué carajo es esto. Qué carajo es una supuesta democracia en la que hay estas diferencias. Qué supuesta justicia. De qué justicia hablamos cuando hay estas diferencias. De qué justicia hablamos cuando el tipo que vive en la calle o alguien que es pobre roba y se come un puro de la hostia. Y el rico roba y tiene mecanismos legales para robarte y robarte y robarte como un banco. Sin que esté cometiendo ningún delito. Pero sí está cometiendo un crimen.